Hola, siento llegar tarde. Buenos días, Parker. ¿O son tarde? Va, no importa. Estoy comiendo barquillos. Prueba los neurosensores. Quiero que sean más rápidos. Voy. Que baje de 3 minutos. ¿Soy feliz? Y... Tiempo de respu... Vale, tienen que ser... Menos de 3. Ahora mismo lleva 5, casi 6. Vale, parece que puedo optimizar el relé de tensión. Eh... ¿No puedo coger este? ¡Seee! Eh... Ya está, ¿no? ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Vale. Bien. Ahora, ¿qué? Parece que hay una impedancia en este circuito. Un saludo. Estoy condenado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Easy peasy Pero todavía no es Menos de 3 La señal ruido está descompensada Un nuevo procesador debería reducir el retardo Vamos a ver que pasa Vale Vale creo que acabo de pillar Lo que tengo que hacer Ah vale Ahí se hallo A ver Vale Lo tengo Doc 2,6 milisegundos Bien hecho Peter Lo que hallo Gracias. Lo está quemando. Ah, pues no. ¿No? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tanto se me nota? Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme. Por eso quiero hacer esto. Ahora que más lo sabe Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá prefieras buscar un puesto con más futuro. Vine a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Este juego ahora me da penita, tío. Ah, Peter. Se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Sí, echaría un vistazo. Gracias, Doc. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio. Genial. No te preocupes por los riesgos. Lo resolveremos. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracraneal podría empeorar las cosas. Incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado. No. Peter empieza a sospechar. Lo esconde, pero se lo noto. Ha visto el tic y ha notado el deterioro de mi control de motricidad fina. Bueno, fui yo el que quería un genio como ayudante. Por supuesto que lo sabe. Solo necesito más tiempo. Mi trabajo puede mejorar millones de vidas. Salvar millones de vidas. Incluso la mía. Iba a decirlo yo. Necesito más tiempo. Esto, Doc, lo siento. Mi tía me ha escrito. No te preocupes, Peter. Estaba pensando en tomarme un descanso. En cuanto compruebe los datos de telemetría. Gracias. Volveré en unas horas. Gracias de nuevo, Peter. No sé qué haría sin ti. Eres un puto genio, tío. Te voy a ayudar a hacer los brazos. Que no sé yo si debería ayudarte. Pero te voy a ayudar. No sé yo si debería ayudarte. 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 Amén. 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 Ah, yo pensaba que tenía que llegar a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si te soy sincero, decírtelo hizo mi estado mucho más real. Tenía miedo. Bueno, pues disfruta tus brazos. No me lo digas. ¿Llegas tarde? No, en realidad ya voy de camino. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que venía, así que... Bien, llegaré pronto. Adiós. Buenas Marcos. ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Qué leches haces aquí? ¡Vaya, todo un luchador! Acabas de cagarla, pero bien, chaval. ¿Pero qué? ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? Hola, Miles. ¿Estás bien? ¡Eres Spiderman! ¡Eres el asombroso Spiderman! ¡Eres el espectacular Spiderman! Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, has sido valiente, pero la próxima, deja a los profesionales, ¿vale? Vale, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero... ¿Eso no tengo...? ¿Oh, como tu pelea con Rino en el puente de Brooklyn? Eso fue un pasodío. Buen ejemplo. Si el otro es más grande, tú sé más rápido. ¿Vale? Ya, para ti es fácil decirlo. Pero es que yo no soy como tú. Venga, en guardia. ¿En serio? Sí, vamos. Lo primero. Que no te domine la adrenalina. Respira hondo. Despacio. Tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. Boom. Sí, sí, eso. Justo así. Guay. Pero esta vez, no te cortes. Dame bien. En la mandíbula. Vale. Joder. Perdón. No, no. No, estoy bien. Tú sigue así y te... Irá bien. Venga. Se acabó la clase. Me piro. Oye. Gracias. Ya sabes. Sin problema. Me he zurrado a Spiderman. Tengo ganas de... Debería estar ahí. Tengo ganas de jugar a su juego, tío. ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Venga ya. Le enseñaste la aplicación de pirateo. Ah, no. Gracias por el follow. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí, la próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría tarde. Guay. El mercado agrícola. Puedo atacar por ahí. Tío, espero que estén bien. La aplicación. Me pregunto si aún funciona. ¡Vamos! Saquen todos los carnés para su inspección. Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese rum no vigilara, podría saltar la valla. Conoce a alguien llamado... ¡Vaya! Ha estado chupado. Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. Vale, aplicación. No me falles ahora. Vale. A moverse. Vale, veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? Andamio. No, vamos por otro lado. El andamio servirá. Con la aplicación va a ser mucho más fácil pasar por aquí. ¿Más drones? Tengo que cegarlos. Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. Buenas noches. Molaría mucho... ...si no me diera tanto miedo. Vamos. Ignórame. Soy invisible. Vale. Ya estoy a salvo. ¡Qué tensión! Hola, mamá. Hola, cielo. ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale. Ya casi. Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí. No. ¿Te di a elegir? Sí. Y lo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale. Lo siento. Mamá. Sí. Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay, cielo. Te quiero mucho. Saldremos adelante. Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. ¿Dónde? Vale. ¿Dónde hay? A que Miles me pilla porque me ha dado una hostia y se me va a ver la marca ahora. Porque la hostia que me ha dado es tocha, ¿eh? Hola, Pip. Perdona por llegar tarde. No, me alegra que hayas venido. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente. Mira, a todos les gusta el café. Café, vale. Volveré en un rato a ver cómo te va, ¿de acuerdo? Sí. Y olvida al señor Hutz. No, muerte. Casi nunca. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cáfé? Gracias. ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jabrones. Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. Qué cacharro. Chatarra inútil. Este trastorno va a 10 y dos. Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tú me suenas. Tenemos un par de teles de tubo en el insti. Sé cómo arreglarla así. De tubo, ni de tubo. Solo hay que darle unos porrazos para que vaya. O podría ajustar el cable coacción. De acuerdo, vale. Como quieras, señor Cristina. Adelante, prueba tú. No dejan de sucederse los homenajes en honor a la gente Jefferson Davis, el héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato. Estoy seco. ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Suerte que haya decidido venir a ayudarnos, a pesar de todo lo que tiene en la cabeza. ¿Verdad? Oh, sí, claro. Gracias. Escúchame, chaval. Siento lo de tu padre. Ven, Miles. A ver qué se cuece. Tío, jetesito, ¿no? Oye, May. Tengo que irme, pero te... traigo recuerdos. Hola, Miles. Me alegro de verte. Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi es mediodía. Saibol estará desplazando al doctor Michaels. Mejor ir tirando para Bowie y localizarlo. Me parece que los ordenadores son un poco viejos. No pasa nada. Creo que podré mejorar un poco su rendimiento. Y de verdad. Le tengo ganas al juego de Miles. Un poco sea. De nada. Me encanta. Me deciden. இல a la sacra. Si. Son. Ahí. Vale Es posible Vale Estaré en el barrio por si acaso Pero no me acercaré demasiado Le esperábamos, Dr. Michaels ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27 No No, da igual, con cuidado En las manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores del mundo Ya me siento mejor Código 381, el paquete está en marcha Por aquí, Dr. Michaels ¿Qué coño es eso? Mike, Mike, motherfucker Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Hostiles Haciendo el paquete Haciendo el paquete Oh, fuck Ah Ah Oh Oh Bienvenido a bordo, doctor. Bienvenido a bordo. Yui, voy tras Martin Li. Creo que tiene al doctor Michael's el aliento del diablo. Recibido. Van más unidades de camino. Lo bueno es que se llevó a Michael's vivo. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. Tengo que parar ese camión. O tanque, o lo que sea. Me está tocando mucho las narices. Me está tocando mucho las narices. No, la verdad es que no es una buena... Hay que eliminar a los de los que debemos antes de ir a morir. ¡Eh! Era mal. De prisa, me he quedado con vuestro jefe. ¡Eh! ¡No disparéis! ¡Eh! 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 ¡Eh!